¡Suscríbete al canal! Solo en cuanto a casos, vamos a pasar por todas las noticias, todo lo del Reset, Eververso que por cierto trae el diseño de la espada que estábamos esperando muchos y más, así que sí, comencemos con el vídeo. Descuento en los contratos del estandarte de hierro y en los ocasos Gran Maestro. Y además, ahora contamos con un código descuento de un 5%, Wild, como veis de fondo en pantalla, y lo podéis usar en cualquier actividad. Blazing Boost es patrocinador del canal desde hace más de un año y cuenta con más de 16.900 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotscore, así que es el que más os puedo recomendar. Y si os interesa, os dejaré un link abajo en la descripción. Comenzando con las noticias, ya han empezado los contratos de Bungie. Si queréis participar, os dejaré abajo el artículo que incluye los horarios y las fechas donde tomarán lugar cada uno de estos contratos, en los que tenéis que perseguir a los influencers y ganarles en una partida o ganar junto a su equipo para ganar uno de estos emblemas. Luego, por otra parte, os recuerdo las recompensas gratuitas con Twitch Prime este mes, ¿vale? Son tres exóticos, el gesto Sparrow y la carcasa, junto con la nave legendaria también, todas gratis con Twitch Prime. También podéis haceros el Twitch Prime, conseguir las recompensas y cancelar la cuenta antes de que termine el mes y os cuenten el próximo para que sea completamente gratuito. Ahora, importante, hoy tenemos el Hotfix 3.3.1.3. Si estáis viendo esto a primera hora, ya os habréis dado cuenta de que hay mantenimiento, ¿vale? Y hasta la hora del reinicio, hasta las 6 de la tarde de España, 11 de la mañana en México, no podremos acceder de vuelta al juego. Ahí ya habrán actualizado el juego, es decir, habrá que descargar una pequeña o ya veremos qué tan pequeña actualización, la 3.3.1.3. Y también deberían lanzar las notas del parche por las que pasaremos al detalle más tarde en un noticiario. O ya en el noticiario de mañana, dependiendo de qué tan importante sean. Además del mantenimiento de hoy, también hay un periodo sin servicio extendido durante los días del 16 y el 30 de noviembre, ¿vale? Apuntároslos en el calendario, no vaya a ser que ese día lo escojáis para hacer incursiones, solo que si de repente os deis cuenta de que no hay servidores. ¿Vale? Así que el 16 y 30 de noviembre también habrá mantenimiento. Por otra parte, aquí tenemos el esta semana en Destiny, ¿qué nos dice? Tenemos el Ocaso de Campo de Demostración, que por cierto es el último para completar todos los Ocasos Gran Maestro. Esta temporada ya, el 7 de diciembre, estará disponible la lista para completar todos los asaltos de Ocaso, además también del nodo de Recuperación, si no me equivoco. Luego, también tenemos a Chaos en Crisol, ese es el modo de juego de esta semana y es genial, ¿vale? Si estás farmeando habilidades, bajas con Super, bajas con Granadas o similar. También, por cierto, habrán recompensas dobles en Asaltos de Ocaso, es decir, dobles exóticos, dobles recompensas exclusivas, hablando de Palindrabo y Enjambre, enseguida pasamos a las recompensas y demás, y también materiales para mejorar obras maestras. Así que, de las mejores semanas para farmear esos Ocasos, ya os he subido una guía de cómo completar este Ocaso en Maestro, solo, que también os puede servir para hacerlo en Gran Maestro, y hoy más tarde también os subiré una guía para hacerlo en Gran Maestro, así que atentos a eso. Como no, ha terminado Estandarte y Hierro, y este fin de semana volverán las pruebas de Osiris. Por otra parte, los desafíos Ito y Poderosos de siempre se han reiniciado, todos y cada uno de ellos, y también los sectores perdidos de hoy, en particular, 9 de noviembre, recordad que estos cambian todos los días, pues los de hoy son, para Leyenda, el sector Perdición, que os recompensa con Pecho Exótico, y el Maestro es el del Bunker, que os recompensa con Guantes Exóticos. Ambos los encontraréis en Europa, Bunker Maestro y Perdición Leyenda. Al margen de eso, el Asalto de Ocaso Gran Maestro esta semana, como os digo, es Campos de Demostración, y ya os he subido una guía jugándolo en Maestro, solo y sin morir. Si queréis, podéis usarla para hacerla al Gran Maestro, y de cualquier modo, más tarde os subiré una guía dedicada al Gran Maestro. En cuanto a las recompensas, esta semana tenemos... Para empezar, Palíndromo, que podéis obtener en su versión Adepto Experto, si la hacéis en Gran Maestro, y merece mucho la pena. Y recordad que ahora en Gran Maestro os garantizan una de las dos exclusivas 100%, ¿vale? O sea, esta u esta, te tocarán 100% al completarlo en Gran Maestro, y teniendo en cuenta que hay más recompensas, pues probable que os toquen las dos directamente, quién sabe. De cualquier modo, es la mejor semana para farmear o Palíndromo Experto, o Enjambre Experto. Lógicamente también podéis farmear las otras versiones en las otras dificultades, pero ahí, el Gran Maestro está hecho, podéis con ello, así que a por ello. En cuanto a la Cámara de Cristal, esta semana el desafío es el de los oráculos. Eso requiere que ninguno destruya el mismo oráculo durante el mismo encuentro, con lo que cada vez que destruís una oleada de oráculos, tenéis que rotar para que no destruyáis el mismo durante ese mismo encuentro. ¿Vale? Rotáis una vez, cada vez que destruís una oleada, y así, eventualmente, hasta que completéis todas las oleadas, iré y el encuentro. Recordad, abajo a la derecha os dirá si habéis fallado por cualquier motivo, ¿vale? Y la recompensa esta semana es Venganza de Praedith. Eso sí, si completas el desafío en dificultad, Maestro, así que suerte con ello. Al margen de eso, las recompensas esta semana, si la hacéis en Maestro, estarán enfocadas en Recuperación, por si queréis haceros un buen build enfocado en eso. Esta semana, el reino fragmentado es Ruinas de la Era. Os recuerdo, ya os he subido guías de todas las localizaciones, de los alijos, de las anclas ascendentes y de todo lo que necesitáis. Además, también de la guía para completarlos solos, en dificultad, leyenda y sin morir. Así que si necesitáis cualquiera de esas cosas, las encontraréis aquí en el canal. Aprovechadlo para sacar el sello. Y os recuerdo, de hecho, que ya podéis obtener el sello. ¿Vale? Desde la semana pasada se puede obtener, así que a por él. Por otra parte, esta semana, en Europa, encontraréis el desafío Exo Supervivencia. ¿Vale? El de los saltitos, que os pide llegar a la cima de la montaña y terminar con la Hedra. Así que a por ella. La zona eclipsada, esta semana, será Ruinas e Ventida. Y el desafío de las cazas imperiales será el de la Sacerdotisa Oscura. Ahora, como no hay servidores, estoy utilizando la web Lollidev. Os la dejaré abajo en la descripción. Básicamente cuenta con un mapa que, de hecho, os indica muchísimas otras cosas, como la localización de los gatos de Ciudad Anirica, la localización de los huevos poseídos, y muchísimo más que probablemente os interese. Así que, lo tendréis en la descripción. De cualquier modo, estamos en Ciudad Anirica ahora mismo. ¿Vale? Aquí podéis ver, ¿cómo era? Blumas Divalianas. ¿Vale? Aquí es donde aterrizamos. Y, básicamente, si queréis completar el desafío ascendente de esta semana, tenéis que meteros en el sector perdido de... Vaya... Vaya... Vaya ahogada, creo que era, si no recuerdo mal. Básicamente, nada más aparecer, os metéis para atrás, ¿vale? Os vais al sector perdido, y ahí mismo, pegaos a la pared de la derecha, si tenéis la tintura activada, encontraréis la entrada. Para esos desafíos hay muchísimas guías, ¿vale? No me quiero enrollar para los que no están interesados en ello, pero sí, básicamente es ahí, así que no hay pérdida a por ello, suerte con ello. Y os recuerdo, los temas más importantes esta semana son que podemos hacernos con Palíndromo Experto, y por él, en campos de demostración, pronto subo la guía. También tenemos dobles recompensas en asaltos de ocaso, así que a por esos exóticos, materiales de obra maestra, armas exclusivas, la verdad, todo merece la pena, así que por ello. A ver, el modo de crisol es caos, estandarte se ha ido, este fin de semana regresan las pruebas de Osiris, y pasando ahora sí a Eververso, probablemente os interesan un par de las cosas que han llegado esta semana. Para empezar, estamos en Today in Destiny, esta es la forma en la que podemos predecir este tipo de cosas, ¿vale? Y aquí podéis ver todo lo que vendrá esta semana, ahora vamos a echarle un vistazo más a fondo. Para empezar, tenemos Baile del Violinista, este nos lo puedo mostrar a menos que lo compren el juego, y de cualquier modo no hay servidores, pero, hey, tenemos el Baile del Violinista. Luego, tenemos esta Narexotra, la cual no está mal, me recuerda como a la oscuridad, salvo porque parece estar hecha por los materiales del Estratega Rasputin. Como veis, se llama Fuerza Arcángelo. Luego tenemos el Efecto de Teletransporte con el humo, tenemos el Shader Insignia de Arrecife, que se ve bastante bien, claro que habría que probarlo. Tenemos el gesto Piedra, Papel y Tijera, que llevo toda la temporada queriéndolo comprar, solo que no quería gastar plata, pero compraré con Polo porque, oye, es súper divertido y podéis hacer un montón de juegos con esto, y probablemente los hagamos en directo con estos gestos. Luego, tenemos la Carcasa de Sanagi, para los fans de Carca de Sanagi, tenemos la Carcasa, tenemos la Nave Exótica Peregrino Negro, la cual es interesante, vale, no es que sea fan de ella, pero ahí está, tenemos el gesto muy bien, vamos. Luego tenemos este pedazo de Ornamento, que es el que estaban esperando muchos, incluyéndome, y es el de Lamento, Combustión Interna, es realmente increíble. O sea, junto con el de As de Picas, que vino la semana pasada, era de los ornamentos que más ganas, tenía de que llegar a la tienda, así que esta semana lo tendremos por Polo Luminoso, para que no os gastéis la plata. Luego tenemos la Proyección de Riven, para los fans del Último Deseo, y de los Ahamkara, y pasando a Exóticos de Clase, esta semana tenemos el Ornamento Semblante Bestial, para Máscara de Bacris, para Cazador. Para Titanes, tenemos estos guantes exóticos, Fortaleza en Repudiada, para Rampas de Citán. No está nada mal, la verdad. Luego, por otra parte, tenemos estos guantes exóticos, para Hechicero, Picadura de la Quimera, para los guantes Empuñadura Necrótica. Luego tenemos este diseño exótico, el cual está genial para Cazadores, llamado Un Placer Sin Duda, que es para Saludos del Mentiroso. Luego, tenemos, sí, tenemos un montón de ornamentos exóticos. Esta semana tenemos el Casco Exótico de Pósito Mental, para Corazacranios Infranqueable, para Titanes, ¿cuál es? Genial, por cierto, este, no sé si creo que era el que se cambiaba entre este símbolo de estrategia y Siba, puede ser. Cualquier modo, luego, para Hechiceros, finalmente tenemos este Ornamento Exótico, Ceremonia de Inducción, para Coderas del Danza Tormentas. Con eso terminamos, lo más importante, como os digo, os mantendría informados en cuanto lancen las notas del Parts, y también de otra serie de noticias que no voy a incluir en este vídeo, porque es que es el reset, es que no sería demasiado, pero sí, atentos al próximo noticiario, porque va a estar cargado de noticias que se van acumulando por ahí. Dicho eso, chéquate en los otros vídeos, han habido muchas otras noticias que no quieres perderte y pronto habrá más, así que sí, sí, míratelos ya o se te acumularán también. Bendiciones, de la tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, pasa una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.